Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión estamos de enhorabuena, hemos llegado a los 2000 suscriptores, la verdad es que cuando empecé en esta aventura no esperaba ni de lejos esta acogida, con lo que muchas gracias a todos por el apoyo. Y bueno, quiero sortear un par de cursos que he realizado yo, ahora vamos a echarle un ojo para ver si os interesa participar en el sorteo o no os interesa, eso ya os lo dejo a vuestra lección. Primero, para poder entrar en el sorteo tienes que estar suscrito a mi canal de Youtube, obviamente. Y igual que en el sorteo de los 1000 suscriptores, la segunda condición es hacer un comentario en el vídeo de promoción del sorteo, es decir, en este vídeo que estás viendo te vas a la caja de comentarios y pones cualquier cosa, ¿vale? Pues quiero participar o lo que queráis, ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque hay una herramienta que en base a todos los comentarios que tiene un vídeo, selecciona pues uno o dos o los que tú le dices de forma aleatoria y de forma transparente. Entonces es la forma que yo tengo pues para hacer el sorteo, con lo que ya sabéis. Si no estáis suscritos y os interesa el sorteo, suscribiros a mi canal y hacer un comentario en este vídeo que estáis viendo. Hasta aquí lo que tenéis que hacer, no tenéis que hacer retweets, no tenéis que hacer nada, simplemente suscribiros a mi canal y hacer un comentario en este vídeo. Luego, para ver si os interesa el curso, pues bueno, es un curso de Udemy que lo he hecho yo, ¿vale? Como podéis ver su precio de 150 euros, con lo que yo creo que está bastante bien el regalo, el sorteo. Y entrando en el curso, pues bueno, podéis buscarlo, vosotros también si queréis verlo más en detalle, pues tiene todas estas, tiene casi 15 horas de vídeo, tiene 20 artículos, 36 recursos descargables, que es teoría, la cual podéis leeros para ayudaros y luego al final de cada módulo, pues hago un test, pues para que un poco reviséis si habéis aprendido o si os han quedado claro los conceptos y unos ejercicios para que podáis aprender, ¿vale? Este curso sobre todo va orientado a la gente que quiere aprender de cero, ¿vale? Hay algunos conceptos básicos, pero si ya tenéis nociones de programación bastante avanzadas, este curso, yo no voy a engañar a nadie, este curso no os va a servir de mucho. Sí que es verdad que voy a estar continuamente incluyendo nuevo contenido, un poco más avanzado, porque si os dais cuenta por aquí, tengo cosas de LinkU, tengo cosas de Entity Framework Core, a nivel introducción y básico, y también voy a ir introduciendo más cosas de Azure, ¿vale? Que os pueden interesar, entonces, bueno, aparte de enseñar a programar, pues os puede venir bien otros conceptos que vemos en el vídeo. Pues bueno, este es el curso, os invito a verlo, lo dejaré en la... dejaré esta URL en la descripción del vídeo, y tenéis hasta el 7 de julio para apuntaros al sorteo, el día 8 de julio haré un vídeo con los dos ganadores, y nada, si os interesa, pues mucha suerte y muchas gracias por el apoyo, y nada, nos seguimos viendo por aquí. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!